Estamos empezando un ciclo nuevo, cada inicio de año tenemos nuevas metas que cumplir, tenemos nuevas ambiciones, queremos realizar nuevos emprendimientos pero para poder realizar absolutamente todo tenemos que hacer una buena planeación pero antes de realizar una buena planeación hay otras cosas que también debemos hacer Antes de comenzar con la instrucción te quiero invitar a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba y vamos a conocer cómo se realiza un informe ¡Hola que tal! Bienvenidos a una nueva experiencia ¡Feliz año nuevo! Muchísimas felicidades, me da muchísimo gusto que me acompañes nuevamente en este nuevo año ¡Feliz 2024! Y tú me podrás decir, bueno ¿qué te pasa Jujas? Si ya llevamos dos semanas de este año Sí, pero este es el primer video del año, así es que vamos a empezar con todas las ganas del mundo y tenemos muchas metas por delante, hay muchísimas cosas que quiero realizar para ustedes yo me imagino que todos y cada uno de los que están del otro lado de la pantalla también tienen muchísimas metas, muchos emprendimientos que realizar pero para esto te voy a enseñar cómo se hace un informe y esto te va a ayudar para cualquier tipo de emprendimiento que tengas no solamente si estás en escuadrón, esto te va a ayudar para todo para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de actividad y bueno, ¿qué es un informe? el informe nos va a aterrizar en qué situación nos encontramos actualmente con la escuadra o en cualquier otra cosa que hagamos y nos va a ayudar a planificar las actividades que tenemos que hacer para el cumplimiento de nuestras metas antes de empezar directamente con el informe te quiero enseñar un sistema cíclico administrativo el cual yo le llamo el PAR porque esto es la base de todo le llamo el PAR porque estas son las iniciales de planeación, acción y revisión vamos a realizar una planeación en base al cumplimiento de las actividades realizamos todas las actividades, las llevamos a cabo y cuando terminamos el ciclo, puede ser un bimestre, trimestre tenemos que hacer una revisión teniendo una revisión de calidad esto es lo que nos va a permitir realizar una buena planeación es decir, antes de planear cualquier cosa primero es indispensable revisar la situación actual te voy a dar un ejemplo que es completamente ajeno al escuadrón si yo quiero ponerme en forma antes de empezar a hacer ejercicio antes de planear siquiera hacer ejercicio tengo que ir a hacerme un chequeo tengo que hacerme estudios de sangre tengo que ver cuáles son mis capacidades si no tengo alguna enfermedad en fin, ya una vez que tengo los resultados de ese análisis, de esos exámenes y de esa revisión completa entonces debo de ir con un especialista para que en base a esos resultados me indique cuál es la dieta que debo tomar cuál es el tipo de ejercicios adecuados para mi condición y entonces ya empezar a trabajar en base a eso si yo no me hago previamente la revisión puedo ir directamente según yo creyendo que es una dieta sana todos los días enayunas un jugo de naranja un desayuno rico en proteínas y carbohidratos empezar una actividad física exigente y qué tal si tengo diabetes o qué tal si tengo algún otro tipo de enfermedad el jugo de naranja ya me está destruyendo la vida y si realizo alguna actividad no sé, empiezo a trotar a trotar muy duro y tengo meniscos dañados en las rodillas me estoy perjudicando profundamente es indispensable primero, antes de hacer cualquier cosa hacer una buena revisión evaluar cómo me encuentro evaluar cualquier cosa no importa lo que quieras emprender si quieres iniciar un negocio si quieres iniciar un equipo de fútbol si quieres lo que quieras iniciar primero que nada tienes que revisar y bueno, enfocándonos directamente en el informe te estoy presentando aquí en pantalla el esquema básico del informe pero tú me podrás decir oye Jorge, no es cierto en mi escuadrón no manejamos eso eso es mentira y tienes toda la razón este esquema que yo te estoy mostrando en pantalla es el que yo recibí en mi curso de jefes hace más de 30 años de hecho, cuando yo salí del escuadrón ya no manejábamos este informe pero ¿por qué no te presento el que yo manejaba? bueno, muy sencillo me salí hace más de 30 años por lo tanto ya no conservo ningún informe de esa época lo único que conservo es mi curso de jefes y es lo que te estoy mostrando en este momento se han ido adaptando cada uno de los puntos a las necesidades de cada uno de los escuadrones aunque yo te muestre un informe actual de un escuadrón no va a ser similar al de otro escuadrón cada individuo cada emprendimiento es diferente por lo tanto los puntos a revisar los puntos a tratar tienen que ser diferentes este que te estoy mostrando es una guía a partir de esto tú lo vas a adaptar a tus propias necesidades punto número uno evaluación del informe anterior y la situación actual no importa en qué escuadrón estés no importa si no estás en escuadrón lo primero que hay que hacer es revisar qué tal salió la planeación anterior y cuál es mi situación actual si esta es la primera vez que realizas un informe evidentemente no hay un informe anterior que tengas que revisar pero si tienes que revisar tu situación actual por decir algo acabo de fundar escuadra tengo un subjefe mi subjefe tiene tal preparación tiene tantas pruebas del curso de soldados o acaba de ir a curso de jefes o no sé tienes que chequear cuál es la situación actual me hace falta material tengo que conseguir un local de escuadra acabo de mandarse playeras en fin ah y un punto que me faltó decirte desde el principio esto tiene que ser por escrito no importa que digas bueno es que yo tengo todo mi plan de trabajo aquí en la mente no tiene que ser por escrito ¿por qué? porque de esa manera te va a ayudar a aterrizar todas las ideas y tener vías de solución además de que a lo largo del tiempo te va a permitir que vayas a consultarlo constantemente y veas que te falta veas que se te olvidó que más le puedes agregar todo encaminado a cumplir tus metas los siguientes puntos que tiene este informe es revisar los resultados obtenidos tanto en el cumplimiento de las metas en los cinco aspectos si no sabes cuáles son los cinco aspectos te invito a que vayas a ver este video que hablo acerca del objetivo del escuadrón ya te explico cuáles son los cinco aspectos que trabajamos en el escuadrón cuál fue el resultado obtenido en las metas extras cuál es la situación actual de cada una de las personas que conforma la escuadra cuando dice posturas personales se refiere a los escuadrilleros cuál es la postura del subjefe cuál es la postura del jefe es importantísimo revisar a todos y cada uno de los integrantes de la escuadra si tú estás en un negocio en un emprendimiento diferente es importante evaluar cuál es la postura de cada una de las personas que conforman tu equipo de trabajo aquí hay otro punto que habla acerca del ciclo formativo bueno dentro de las actividades del escuadrón el ciclo formativo es indispensable ya que estamos hablando de un equipo basado en la formación y el ciclo formativo es la parte más importante que nos va a permitir darle la formación a cada uno de nuestros escuadrilleros también es importante revisar el programa de actividades anterior si se cumplieron las actividades si se tuvieron que modificar si alguna actividad no se llevó a cabo por qué no se llevó a cabo y cuáles son las vías de solución cada vez que vayamos revisando cada punto hay que considerar las diferentes vías de solución para cada uno de los aspectos que estamos evaluando y por último también la asesoría tuve asesoría no tuve asesoría repito no importa si no estás en escuadrón lo que sea que vayas a hacer es importantísimo poder recibir una asesoría una mentoría recibir indicaciones de alguien que ya ha atravesado por ese lugar y te va a poder guiar para todas las cosas que tengas en el camino llegamos al punto de la planeación ya vamos a planear por fin aquí está en tres puntos nada más pero el desarrollo de esta planeación es lo que nos va a dar el éxito de nuestras actividades problemas actuales y vías de solución ya evaluamos anteriormente cuáles son esos problemas de todos los aspectos de todos los puntos que revisamos y aquí vamos a aterrizar exactamente todas las vías de solución para el problema que puse antes que necesito hacer playeras de escuadra buscar cuáles son los proveedores eficientes de mayor calidad y de mejor precio para conseguir el material lo mismo hacer una rifa hacer algo para poder adquirir dinero y para poder comprar ese material que me hace falta si estás en otro tipo de emprendimiento no sé vas a abrir un negocio de bicicletas y quieres contratar gente bueno poner anuncios en el periódico en fin cuál es tu situación actual cuáles son tus problemas actuales y cuáles son las vías de solución ahí lo tienes que desglosar todos y cada uno cuáles son tus metas en los cinco aspectos recuerda que todas las actividades tienen que ir enfocadas a cumplir las metas en los cinco aspectos ya que los cinco aspectos son básicos en el escuadrón si no estás en el escuadrón tienes que realizar las actividades para cumplir tus propias metas no sé quiero mejorar mi físico quiero mejorar mis finanzas quiero irme de vacaciones en fin aquí tienes que poner cuáles son tus metas en cada uno de los aspectos metas extras a lo mejor ya tienes cubiertas todas las metas en los cinco aspectos pero hay muchas otras cosas más que quieres alcanzar aquí vas a colocar todas las metas extras y como punto final el calendario de actividades esto es importantísimo sin calendario de trabajo no hay nada cuando yo estaba en el escuadrón estilábamos en una hoja a diferentes columnas en una columna dice fechas en otra columna dice lugar en otra columna dice actividades en otra columna horarios vamos a desglosar por horarios todas las actividades que vamos a realizar cada una de las fechas y en el lugar en donde nos vamos a ubicar yo actualmente ya no lo hago así porque es de saber que sigo utilizando este sistema para la realización de mis videos y para realizar muchas otras cosas yo lo que hago es que en una hoja cuadriculada coloco todo el calendario por cuadros como está a siete días y ahí voy anotando absolutamente todas las actividades que tengo no solamente en mi desarrollo en youtube también en mi desarrollo y todas las redes sociales que manejo en mis funciones de teatro otros trabajos que tengo familia en fin todas absolutamente todas las actividades las tengo en un calendario cuadriculado tú aplica tu programa de actividades como mejor te convenga ya una vez teniendo todo este programa lo que sigue es la acción y en base a tu calendario de actividades es la forma en la que vas a realizar las cosas ahí es muy importante tener disciplina tener energía y tener gente que te apoye si tienes todo esto no tiene por qué haber fallas en el cumplimiento de tus metas otra cosa que también te quiero decir hace muchos años yo estaba dando este tipo de pláticas a un grupo de personas que nos dedicamos a hacer teatro y yo les enseñé el proceso del informe y hubo un compañero que ya llevaba mucho tiempo siendo director de teatro y me dijo sabes que yo utilicé tu sistema y no me sirvió de nada hice punto por punto y nunca me sirvió y bueno no le dije nada porque evidentemente la intención de esta persona era echarme a perder el día y hay que saber elegir las batallas yo no quise discutir con él dije bueno pues utiliza el sistema que mejor te parezca finalmente pero algo muy importante que hay que rescatar de esto es que el sistema no falla el informe no falla el que falla eres tú al momento de realizar las actividades si no lograste cumplir tus metas y seguiste punto por punto seguramente tuviste una falla en tu revisión lo cual te llevó a tener una mala planeación y tus actividades no te ayudaron a cumplir tus metas si tú realizas punto por punto exacto como debe de ser no hay manera de que falles por lo tanto debes de cuidar tus acciones en todo momento ya en el video pasado que es este que está aquí mencionamos eres tú el que le tienes que dar valor a las cosas las cosas no se van a hacer solas no porque hayas hecho una planeación las cosas van a salir exactamente como tú decides eso depende absolutamente de ti y bueno pues espero que esto te haya sido de valor espero que te haya ayudado a realizar un buen informe espero que te haya motivado para poder cumplir todas tus metas de este año si es así te invito por favor déjame aquí en los comentarios si es que tú ya conocías el informe si tú ya has realizado este sistema de el par para realizar tus actividades cómo te ha funcionado si tienes alguna otra duda que me quieras mencionar te la puedes dejar aquí en los comentarios recuerda también para mí es muy importante saber desde qué país me estás viendo y nuevamente te quiero invitar a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces activa la campanita de ahí notificaciones y regálame un pulgar arriba y si has encontrado valor en este contenido te invito a que se lo compartas a la persona que sepas que le va a ser de utilidad muchísimas gracias por acompañarme espero que tengas un año lleno totalmente de éxitos de muchas realizaciones y que me sigas acompañando en todos estos videos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!